En otras cosas, el campeón del torneo Guardianes 2021, pues el equipo Cruz Azul, visitó hoy a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una pequeña comitiva, no hubo aviso, no hubo aviso a la prensa, prácticamente a nadie, este encuentro al mediodía se dio en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Ustedes saben que soy puma, pero estamos muy contentos que un equipo de la Ciudad de México, de los equipos de la primera liga, el Cruz Azul haya ganado este campeonato. Gracias. Gracias.